Lo que hizo el señor que se tiró se llama Dolphin, ¿o no? No, no, quieto. Vos hacías el oruga, dale. Pará, pará, pará. ¿Podés mostrar lo que es el Dolphin? Porque a mí Mati Ramos me lo hizo hacer dos, tres veces. Yo fui de Miami, sí. Fíjate lo que es. Esto, esto es el Dolphin. Pará, 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 pará. ¿Puedo decir algo? Perdón, ¿qué pasó? Usted, señor Oquiatto, lo sabe hacer. Sí, sí, pero no así. Ese es el problema. Pero podemos mostrar, ¿no? Una comparación. Sí, va a enaltecer lo que hace él. No sé que lo haga yo, pero lo voy a hacer. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Sacate el saco! Pará, atención país. Pará, pará, pará. Vení, porque hace mucho que no lo hago. El examen es el 7-7. Lo hice el año pasado, hace mucho que no lo hago. ¿No me voy a romper la cara? No, soy conmigo, dale. Ok. Yo confío. El cuerpo no tiene memoria. Te voy a contar la verdad. Esto me costó hacerlo, ¿cuánto tuvimos? Una semana. Una semana porque te da miedo. Una semana tuve para hacer esto. Hacelo, hacelo de vuelta, hacelo de vuelta. A ver, esto es lo que... No, no, pero pará. Me estás poniendo mal. Le está agregando unas magias. Sí, deja de agregar más. ¿Qué es eso? Janssen, son malos. Con perfil. Hacé el golfin normal. A ver. La expectativa, ¿ahora? La expectativa de realidad, claro. A ver. Acá está el saco. Ah, si saca el saco, qué moral. Pero bueno. Como si eso cambiara las cosas. Hacelo una vez más, porque no quiero ver. ¿Sabes cómo voy a romper la jeta? Porque hace mucho que lo hago. No, no, pero hacelo como lo hiciste antes. Ahora me estás... Frotate, claro, frotate. Ahora lo está haciendo como más sexy. Ah, un 10. Son sexy, Nico, eh, dale. Vamos, humille. Vamos. ¿Cómo te enseñé? Humille. Se vino quieto, atención. Perdón, me dicen en la bucaracha que si me llevo a lastimar, que queda como conductora designada de la nona. Así que... ¡Ah, me socalaba, Nico! Ay, boquiata, atención. Más que Dolphin, el globo marino. Para aquí lo de más. Para así, ¿no? ¿Lo haces una vez más? ¡Oh! No, voy a parar. Lo mejor que te salga. ¡No, pará! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es loco. ¿Qué es lo que hizo? Es un desubicado. Una pata de respeto. Hacé una vez más, pero bien hacerlo. Como que arrastra todo, el copetín, todo. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora... Y ahora... Ya está, Nico, pediste el siguiente reply. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo me dice? ¿Qué pasó? Esto es una historia de superación y Mati no me va a dejar mentir. Atención, emociones. Mati un día me dice, te voy a pedir que hagas un Dolphin. Digo, ¿qué es eso? ¿Lo que te limpia la pileta? No. Me dice, ¿qué es eso? Entonces, lo hace. Y digo, Mati, eso a mí no me va a salir en mi vida. Insistió una semana. Y no le salió. No, no me salió. Bueno, algo parecido, algo parecido a esto. Sí, salió, salió. Atención, Okiato, va a ser el Dolphin. Una más me la salgo. No, no. Así me tuve una semana. ¿Sabes que te quiero ver haciendo eso? ¿Sabes que hace mucho vlog me voy a romper la cabeza? Qué miedo me da, eh. Vamos, 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 vamos. Hay que volver a la usuriaga, eh. Acá estoy yo, dale. ¡Fuerza! ¡Vamos, podés! ¡Dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bien! Y la aventura del hombre. ¡Vamos! ¿Sabes que sí? El cuerpo tiene memoria. ¿Sabes que sí? ¡No! ¡Es un ocienario! A Flor le sale muy bien también. A ver, Flor. ¿Con los tacos vos decís? Sí. Claro. Ah, mirá. ¡Uh! Florencia. Que no estuve tan mal, ¿no? La moral que tiene, señor. Mati se fue corriendo porque en un momento se lo va a hacer a él, sí. Bueno. 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 Gracias por ver el video.